Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Agosto 14. Hoy reseñamos la vida de San Maximiliano María Colbe Mártir. Maximiliano significa el más importante de la familia. Su familia polaca era inmensamente devota de la Santísima Virgen y cada año llevaba a los hijos en peregrinación al Santuario Nacional de la Virgen de Chetoscoua. Maximiliano heredó de sus padres un gran cariño por la Madre de Dios. Un domingo, en un sermón, oyó decir al predicador que los padres franciscanos iban a abrir un seminario. Le agradó la noticia y con su hermano se dirigió hacia allá. En el 1910 fue aceptado como franciscano. En el 1915 obtuvo en la Universidad de Roma el doctorado en filosofía y en 1919 el doctorado en teología. En el año 1918 fue ordenado sacerdote. Maximiliano gastó su vida en tratar de hacer amar y venerar a la Santísima Virgen. En 1927 fundó en Polonia la Ciudad de la Inmaculada, una gran organización que tuvo mucho éxito y una admirable expansión. Luego funda en Japón otra institución semejante con éxito admirable. El padre Maximiliano fundó dos periódicos, uno titulado El Caballero de la Inmaculada y otro El Pequeño Diario. Organizó una imprenta en la ciudad de la Inmaculada en Polonia y después se trasladó al Japón y allá fundó una revista católica que pronto llegó a tener 15 mil ejemplares. Un verdadero milagro en ese país donde los católicos casi no existían. En la Guerra Mundial, la ciudad de Nagasaki, donde él tenía su imprenta, fue destruida por una bomba atómica. A su imprenta no le sucedió nada malo. Los nazis, durante la guerra, al invadir Polonia, bombardearon la ciudad de la Inmaculada y se llevaron preso al padre Maximiliano con todos los colaboradores. Él ya había fundado una radioemisora y estaba dirigiendo la revista El Caballero de la Inmaculada. Con gran éxito y notable difusión. Todo se lo destruyó la guerra, pero su martirio le consiguió un puesto glorioso en el cielo. Es este uno de los mártires modernos. Había sido llevado por los nazis al terrorífico campo de concentración. Un día, se fugó un preso. La ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del campo de concentración, tenían que morir 10 de sus compañeros. Hicieron el sorteo. Y al que le iba correspondiendo el número 10, era puesto aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre. De pronto, al oírse un 10, el hombre a quien le correspondió ese número, dio un grito y exclamó, Dios mío, yo tengo esposa e hijos. ¿Quién vas a cuidar de ellos? En ese momento, el padre Colve dice al oficial, yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre. El oficial le responde, ¿y por qué? Es que él tiene esposa e hijos que lo necesitan, en cambio yo soy soltero y solo, y nadie me necesita. El oficial duda un momento y enseguida responde, aceptado. Y el prisionero Colve es llevado con sus otros nueve compañeros a morirse de hambre en un subterráneo. Aquellos tenebrosos días son de angustias y agonías continuas. El santo sacerdote anima a los demás y reza con ellos. Poco a poco van muriendo los demás. Y al final, después de bastantes días, solamente queda él con vida. Como los guardias necesitan ese local para otros presos que están llegando, le ponen una inyección de cianuro y lo matan el 14 de agosto del año 1941. Cuando el santo padre Pablo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual él había ofrecido el sacrificio de su propia vida. Juan Pablo II, su paisano, lo declaró santo ante una multitud inmensa de polacos. Hoy reseñamos otros santos y son San Arnulfo de Soissons, San Eusebio de Roma, San Fracanano de Ros, San Marcelo de Apamea, San Narcicio, San Ursino del Ilírico, Beato Félix Justecava, Beata Isabel Renzi, Beato Sante de Urbino, Beato Vicente Rubiolz Catelló y San Alfredo de Ildeseim. Señor, te pedimos, nos dé la valentía de morir por los demás. Tal vez no sea necesario morir físicamente, pero sí morir a la frialdad espiritual, al odio, al resentimiento, a la falta de perdón, al apego a las cosas materiales que tanto nos alejan del hermano. San Maximiliano María Colbe ruega.